Yo mirando arriba, tú un pájaro en vuelo, yo anhelando estrellas y tú luces. Tú siguiendo el mar, yo buscando el sueño, no mirar nada más donde nos venimos a encontrar. Tú que es al eterno que todo lo mira, yo te miro y veo el aire que tu camina. Del color del sol, pinto mis telas y tejiendo y enseñando a qué viene detrás. Llévame en tu sala, muéstrame a otros mares, quiero ver otra tierra que no encierre el olor. Móntame en tu cielo, y en la esperanza, este pueblo que sufre y que devolverá a empezar. Solo dos colores adornan mi cielo, dos colores lleno en la nada del sombrero. Si logro voltear, también mi destino, lograré llevar en sus alas toda mi verdad. Entre urdimbre y trama se teje la vida, en que no paré el agua, el alma se pinta. Siguiendo el compás, venido en mis manos, mirar nada más hasta donde he venido la parada. Llévame en tus alas, muéstrame a otros mares, quiero ver otra tierra que no encierre el olor. Móntame en tus alas, muéstrame a otros mares, quiero ver otra tierra que no encierre el olor. Móntame en tus alas, muéstrame a otros mares, 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 muéstrame a Jesús que quiere volver a empezar.